Hola, hoy presentamos en nuestro banco de pruebas de BIMAP el espectro Genius IQ del fabricante de pinturas para la automoción Standox. Genius IQ ofrece de manera rápida y precisa nuevas posibilidades para la gestión e igualación del color. En combinación con el software Standox Win IQ, el pintor podrá disponer de más de 200.000 fórmulas de color totalmente actualizadas. Genius IQ es pequeño y ligero, presenta una pantalla táctil a color y con un giro automático de 180 grados. También incorpora un lápiz óptico para realizar escritura de la lectura de código de color o de marca y modelo. Una placa magnética nos sirve de cierre para que la suciedad no entre en la lente. Por último, en su estación base, su colocación permitirá que las pilas estén siempre recargadas y el aparato listo al uso. La zona de medición se deberá limpiar y pulir para obtener la mejor lectura de color. Genius IQ realiza mediciones de tonalidad de color, defectos de acabado como metalizados y perlados e incluso de acabados mates. Mediante la conexión Wi-Fi se compartirán instantáneamente los datos de color leídos sobre diferentes dispositivos, como ordenador de sobremesa, portátil, tablet o incluso smartphone. Una vez conseguida la mejor fórmula, se realizará la mezcla y se procederá a su aplicación. Sejimap apuesta por el uso de equipos de última tecnología que mejoren la calidad y la rentabilidad de los procesos de pintado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.